Deja que te cuente No me quiero morir más Me he salvado en tantas guerras Me he cansado de llorar Y ahora que ya estoy de vuelta Quiero vivir más Unos nacen con todo Y otros casi sin nada Pero todos llevamos Un tique que dice principio y final Caballero, caballero Hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas no te llevas A caballero, caballero Hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas no te llevas nada Hay amigos pa' siempre Otros vienen y más Pero todos vivimos en una ruleta Que no para más, caballero Camina pa'laste, no le tengas miedo Que los que critican Se critican ellos Y buscan tu suerte Que nada está escrito No mires atrás Caballero, gozate la vida Caballero, no lo pienses más Y dime lo que puedas Caballero, goza, vive hasta el final Caballero, caballero Caballero, hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas no te llevas A caballero Caballero, hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas no te llevas nada Caballero, hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas no te llevas nada Caballero, hay que gozar la vida Caballero, hay que gozar la vida Caballero, hay que gozar la vida Que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes Que cuando te vayas no te llevas nada